Música Empezaste a patinar con Bruno Cuando me he escrito Empecé a patinar porque un colega patinaba Y al principio no me parecía nada del otro mundo Pero empecé a ver que el pibe conocía a un montón de gente Se lo pasaba chicha Y venía a mi casa a decirme patina, patina Entonces al final cogí el patín Y me fui con él a patinar Me pide la oreja, al final me vino con la tabla a la casa Y dice patina Y fue lo mejor que me ha pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buena bajada ¡Hostia de sed! Típico noche de borrachera que sales con el patín que tal que cual El típico colega en plan pongo moña ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Catagnan! Bueno, me lo colgaré ahí en casa Me estoy esperando a que un colegita más Si no, encuadrar, ¿no? Como siempre, el primer patín que se usa Sí, hombre ¿Déjamelo? Hídelo! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.